... Seguimos en este gran silencio que ha abierto el sacrificio de Jesús en la cruz y la sepultura de su cuerpo en la roca. La liturgia de este segundo día del trido nos invita a acompañar a María en esta soledad y en este dolor de ver entre sus propios brazos al Hijo que ha entregado a la humanidad y que esta humanidad se la devolvemos llena de sangre y de lamento. María conserva la esperanza en su corazón, en esas palabras que su Hijo ya había dicho a sus propios discípulos y, como no, a su madre, al tercer día resucitaré. La liturgia de la piedad popular nos invita a acompañar a María en esta soledad. El oficio de lecturas contempla una lectura preciosa de un autor anónimo en la que se establece un diálogo entre Cristo y nuestro primer padre Adán. Cómo Cristo, el nuevo Adán, acude a los seoles, que es este momento lo que está sucediendo. El cuerpo de Cristo está en el sepulcro, pero Jesús desciende precisamente a ese lugar en que se encuentran los justos del Antiguo Testamento para anunciarles que él ha cumplido la voluntad del Padre y ha venido a salvar a toda la humanidad con su misterio pascual. Agarrará, como la iconografía oriental nos muestra, a nuestro primer padre Adán y con él, precisamente, subirán todas esas almas de los justos al lugar que el Señor nos ha conseguido con su muerte y su resurrección. La liturgia propiamente del Sábado Santo ha sido recuperada en los años 50 con la gran reforma de Pío XII. ¿Por qué? Porque desde el siglo VI, VII, cuando el catecumenado cae en desuso y se generaliza el bautismo ya de niños, se pierde la vigilia pascual. La vigilia pascual se celebra en la mañana, puesto que los niños no pueden aguantar toda la noche esta celebración. Recordemos que se proclamaban hasta 12 lecturas y que comenzaba a medianoche y que la liturgia de la palabra concluía en el primer amanecer, en el momento en que la primera luz, pensemos en la liturgia romana, a las cuatro y pico de la madrugada, aquel primer Ad de Luz atravesaba la ventana de la iglesia de la basílica y se dirigía justamente al lugar de la palabra de Lambón. Y ese primer Ad de Luz era presagio y anuncio de esa resurrección. Los niños no podían aguantar durante toda la celebración y se trasladó a la mañana, perdiéndose este segundo día del trido, que es recuperado, como acabo de señalar, por el Papa Pío XII. Pero nos introducimos ya de lleno en la gran vigilia, así la denomina San Agustín, la madre de todas las vigilias, que es de una riqueza extraordinaria. Podríamos estar aquí horas y horas hablando de cada una de las palabras y de los ritos que establece esta liturgia singular. Nos vamos a detener en cada una de estas partes el lucernario, la liturgia de la palabra, la liturgia bautismal del agua y la liturgia eucarística, dando simplemente unas pinceladas que nos puedan ayudar a vivirla mucho mejor en esta noche. Bien, todo comienza en ese gran silencio que traemos del viernes y de la sepultura, pero también en la noche, en la oscuridad, porque realmente así estaba el mundo cuando Jesús lo visitó, en la noche de la muerte y del pecado. Pero en medio de esta noche, de esta muerte, comienza a brillar una luz. Se trata de un fuego que está en la calle, en nuestras parroquias y comunidades, preparamos un fuego que la liturgia denomina fuego nuevo, fuego nuevo. Cuando la liturgia o la Sagrada Escritura utiliza este adjetivo nuevo, siempre es el mejor, porque este fuego es el que va a renovar precisamente esta noche santa. Ya ese fuego, esa tímida luz, se introdujo en el momento de la encarnación, en un momento de silencio, es como un hilo de oro que se introduce en la cueva de Belén. Y Jesús, con esta humanidad que nos muestra a través de palabras y de obras todo su ministerio salvífico, ha ido como entretejiendo el corazón humano a su propio corazón, para que ese hilo de gracia dorado, en esta noche santa de la resurrección, explote, estalle en una alegría y en un gozo inositado, en el que vemos renovarse toda la creación con la luz de su gracia. Este fuego se bendice y de este fuego nuevo se enciende el cirio pascual, que es signo y símbolo, presencia de Cristo resucitado. Nos acompañará durante toda la cincuentena pascual y nos recordará que Jesús ha venido a iluminar las tinieblas de nuestro corazón y que él es la luz del mundo, como hace unos días contemplamos en el Evangelio del Ciego de Nacimiento. Sobre este cirio, eminentemente cristológico, se realiza también este proceso cristológico, todo un rito cristológico muy rico. Aparecen en el cirio marcadas la alfa y la omega, en una cruz, y el año correspondiente que estamos celebrando. Y el sacerdote, con un punzón, tiene que ir recorriendo todo esto. Cristo ayer y hoy, principio y fin, alfa y omega, tuyo es el tiempo y la eternidad por los siglos de los siglos. Es decir, en Jesucristo se hacen nuevas todas las cosas y se recapitula toda la historia. El Padre lo ha querido así. En la Pascua de Cristo se derrama de nuevo el Espíritu haciendo una nueva creación. Y en este cirio se incrustan cinco llagas, las llagas gloriosas, que están hechas de cera e incienso. ¿Por qué? Porque evoca precisamente las cinco heridas del cuerpo de Jesús en la cruz, la de manos y pies y la de costado. Ahora tienen incienso. ¿Por qué? Porque Cristo es el eterno viviente, todo muerto, que ha sido enterrado, a los pocos días huele mal. Desprende dor. Sin embargo, el cuerpo de Cristo desprende perfume, porque vive para siempre. Y ese es el significado de esos cinco granos de incienso. Sus heridas están ahora llenas de luz y de gracia, de perfume, que es expresión de la santidad, que por otra parte nos quiere participar. Y comienza toda una ritualidad que es tomada del libro del Éxodo, cuya lectura va a ser proclamada. En la liturgia de la palabra. Y es evocar a aquel pueblo de Israel que sale en medio de la noche guiados por una columna de fuego, que es imagen y tipo de Jesucristo resucitado. En primer lugar, se posiciona el ministro con esa columna de fuego. Cristo y el pueblo de Dios, como el pueblo de Israel, camina en medio de la noche, con la esperanza de que va a ser liberado, de que ha sido liberado. Igual que explicamos ayer en la liturgia del Viernes Santo, el triple momento en que es mostrada la cruz, mirad el árbol de la cruz, también en el mismo lugar, y hay una correspondencia profunda, se va a elevar esta columna de fuego y de luz. Luz de Cristo, dirá el ministro, y toda la asamblea responde, demos gracias a Dios. En la puerta, lugar eminentemente cristológico, segunda parte del misterio pascual, en medio de la asamblea, como decíamos, Cristo ha dado su vida en redención por todos los bautizados, pero se hace efectiva, gracias a la resurrección, segundo momento de este misterio pascual, y propiamente junto al altar, donde también se renueva y actualiza el único misterio pascual de Cristo. Y el cirio se coloca junto a Lambón, el lugar eminentemente de la palabra. ¿Por qué lo hacemos así? Porque toda la Sagrada Escritura, las siete lecturas propuestas en la liturgia de la palabra, van a ser leídas y escuchadas con la única luz que nos hace entender el sentido y la plenitud. En Cristo, luz del mundo, se cumplen todas esas profecías, todos esos escritos del Antiguo Testamento. Él es la plenitud de toda la revelación. Pero antes, la liturgia de la Iglesia nos propone ese pregón pascual, que es una exultación de gozo, como expresa lo humano y lo divino, se unen y se estrechan, se abrazan, lo que el pecado disoció, hoy se vuelve a unir. Feliz culpa, es provocativo el pregón, feliz culpa que mereció tal redentor. Y repite como un estribillo, como una respiración, en esta noche santa, esta locución temporal, nos hace caer en la cuenta de que somos contemporáneos a este misterio que estamos celebrando. No espectadores, somos introducidos en el gozo de la noche de la Pascua, somos testigos del Señor resucitado. Y como expresa también el pregón, nuestra conducta moral, llegado a un punto, tiene que cambiar, abandonar el hombre viejo, el hombre de la carne caduco, y abrazar la novedad de Cristo, para que esta luz, que brilla sereno para el linaje humano, nos encuentre también despiertos y preparados a ese encuentro personal con el Señor. Continuamos, en esa liturgia de la palabra, que decía, nos propone siete textos, se pueden elegir, se pueden abreviar, al menos la lectura del libro del Génesis, de la creación, del sacrificio de Abraham, o el paso del Mar Rojo, son textos obligados de proclamar. Hay una cosa particular, referir en la lectura del libro del Éxodo, no se dice palabra de Dios, sino que en correspondencia con las últimas expresiones de la lectura, entonces cantaron, se introduce directamente el Salmo responsorial, cantemos al Señor, sublime es su victoria. Después de cada una de estas lecturas, y del Salmo, la liturgia tiene un ritmo particular, el sacerdote que preside, hace una oración, que condensa una petición singular, de cuanto hemos escuchado, en esos textos sagrados. Y así llegamos, al momento en que, se proclama el gloria, del que hemos ayunado, durante todas las cuaresma, para que en esta noche, tenga un significado profundo, una fuerza grande, extraordinaria, igual que va a suceder con el aleluya, porque el gloria, en la solemnidad de San José, o la Anunciación, sí que lo hemos proclamado, pero la aleluya, nunca, es porque, en esta noche santa, después de la epístola, el diácono, anuncia al obispo, padre, os anuncio una gran alegría, el canto de la aleluya, y es, el canto, de la victoria, de Cristo, el que ha vencido, al pecado, y a la muerte, y lo cantamos, por tres veces, como la piedra, que fue desechada, por los arquitectos, y se ha convertido, en piedra angular, este es el día, en que actúa el Señor, sea nuestra alegría, y nuestro gozo. Después de la proclamación, del Evangelio, según, el año litúrgico, Mateo, Marcos, o Lucas, la humilía, lógicamente, tiene el sacerdote, pues muchos elementos, el poder, de manifiesto, la riqueza extraordinaria, de la nueva vida, que Cristo nos regala, y como, en esta noche santa, pasamos a, esta otra parte, la liturgia bautismal, somos invitados, a renovar nuestra condición, de hijos, la cuaresma comienza así, con el miércoles santo, cuarenta días, y así lo recuerda, una munición esta noche, durante estos cuarenta días, nos hemos venido preparando, con ayunos y oraciones, para renovar ahora, nuestra condición, de bautizados, de hijos de Dios, y es lo que hacemos, renunciar a Satanás, y confesar nuestra fe, la fe recibida, en el bautismo, y de nuevo, se encienden las candelas, hay un doble rito aquí, si hay catecúmenos, y si no hay catecúmenos, la invocación a los santos, la introducción, del cirio pascual, en las aguas, que es esa columna, que se introduce, en las aguas, como ya Jesús, en el Jordán, se introdujo, anticipando este misterio pascual, y como Cristo, por su pasión, su muerte, y su resurrección, ha dado poder, a las aguas, para santificar, aquel que las recibe, y eso va a ser, para el rito, destinado a los catecúmenos, o simplemente, si no hay catecúmenos, bendecir, el agua común, para los fieles, con la que, se asperja, a toda la asamblea, como recordatorio, y actualización, de nuestro bautismo, de nuestra afiliación, y hoy, renovamos esa condición, sacudiendo, el hombre viejo, que Cristo lo hizo, con su misterio pascual, y abrazando, esta novedad de vida, en el espíritu, que Cristo, nos regala, y por último, la gran celebración, culmina, con la liturgia, eucarística, con normalidad, pero siempre, con esos embolismos, locales, que nos recuerdan, esta noche santa, este día, que hizo el Señor, todo lo vivido, en esta noche de gracia, se prolonga, en el domingo, el título, que aglutina, la vigilia, y el domingo, es, domingo de resurrección, y todo es, un eco, fabuloso, en la octava, que es como, saborear, poco a poco, como hacemos, en la octava de Navidad, este gran acontecimiento, la liturgia, pone dos ejes, en la historia salutis, la encarnación, el nacimiento de Cristo, y la redención, el misterio pascual, y la iglesia, nos ofrece, como desmenuzando, como madre, y maestra, cuanto hemos vivido, en esta celebración, no en vano, en los primeros siglos, tenían lugar, en esta semana, en Alvis, las catequesis, mistagógicas, que explicaban, a los recién bautizados, ya cristianos, todos esos misterios, de los que habían sido hechos partícipes, en la celebración, de la vigilia, iluminados, por la escritura, y aplicados, a cada uno, de ellos, como, efectivamente, la palabra de Dios, aquí y ahora, se había hecho efectiva, y como la historia salutis, en el tiempo de la iglesia, es participada, a cada uno, de los fieles, sirvan estas pinceladas, para que vivamos, interiormente, y con fruto, esta gran vigilia pascual, les dejo ahora, con las palabras, del señor Azorís. Hoy es sábado santo, esperando la resurrección con María, llegaremos a la vigilia de Pascua, a la madre de las vigilias. Hoy me quiero centrar, en lo que sucede, en este sábado santo, según una homilía, que recoge hoy, el oficio de lectura. También hoy es un día, donde la iglesia, no celebra la Eucaristía, sino que por la noche ya, celebrará la vigilia de Pascua, con la cual se inicia, el año, el tiempo pascual, el centro del año litúrgico, Cristo muerto y resucitado, que nos llevará cincuenta días, diciendo una y otra vez, lo que dice tan preciosamente, y repite continuamente, la secuencia de Pascua, que has visto el camino María en la mañana, a mi Señor glorioso, la tumba abandonada, testigos sudarios y mostajas, resucitado de veras, mi amor y mi esperanza. Hoy la iglesia celebra, lo que significa, algo tan maravilloso y tan grande, como es este día, del sábado santo, esperando con María, la resurrección. María se convierte, en lo que en el pueblo sencillo, ayer y hoy, también la celebra, como la madre de la soledad, la virgen de la soledad, la virgen de la esperanza, la virgen de la Veracruz, la virgen que espera junto a la cruz, y que junto al sepulcro, o mejor dicho, espera la resurrección, sabiendo que su hijo resucitará. María no va al sepulcro, como si va al sepulcro, por ejemplo, pues María Magdalena y algunas otras mujeres, pero ella sabe que Cristo volverá, y que Cristo resucita, y que la última palabra no la tiene la muerte, sino la tiene la vida, que es Jesucristo resucitado. Pero hoy vamos a centrarnos en lo que significa el misterio del sábado santo, esperando la resurrección con María, lo que sucede cuando Jesús descendió a los infiernos. Esto que dice preciosamente la fe, el credo, descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Cristo, la pasión de Cristo, la muerte, fue sepultado, y ¿qué ocurre en ese momento de la sepultura? ¿Qué sucede cuando Cristo está hasta que resucita? Pues mirad, lo explica preciosamente una milía del sábado santo, que os pongo también que hoy, en este sábado santo, día también de estar con María, de acompañar a la Virgen en su soledad, pues que también nos preparemos intensamente para poniéndonos esta noche nuestro traje de gala, nuestros mejores momentos, podamos celebrar la resurrección de Cristo, la Madre de las Vigilias. Y esto se lo pregunta una milía del siglo II. ¿Qué es lo que sucede hoy? ¿Qué es lo que sucede hoy en este sábado santo? Y dice así, un gran silencio envuelve la tierra, un gran silencio porque el Rey duerme. Esto es precioso, ¿no? Porque aparece primero por la parte un gran silencio, un gran silencio que envuelve toda la tierra, un gran silencio porque el Rey duerme, Cristo ha bajado, ha descendido y ha bajado y ahí desde ese el Señor va a bajar a los infiernos, a los infiernos, no al infierno, baja al infierno a redimir y sobre todo a aquellos que estaban en el Sheol esperando la resurrección de Cristo. Por eso lo narra esta homilia del siglo II que os aconsejo a todos que podáis meditarla en este sábado santo esperando con María la resurrección. La tierra, dice así, temió sobrecogida porque Dios se durmió en la carne y ha despertado a los que dormían desde antiguo. Señor es sepultado, sepultado y ahí desde él ha muerto su carne, muere, pero sigue su alma sigue viva, el alma es inmortal y sobre todo en esos momentos lo que hace es sigue siendo redentor y va a redimir a los que están en los abismos para que luego con la resurrección se puede decir que esa viva en esa plenitud la resurrección y la vida que no tenían en el Sheol que era como una especie de donde estaban como en un letargo las almas que estaban allí, Adán y Eva, Abraham y Sáhaco todos los justos los hombres justos que han estado desde Adán y Eva dice así Dios ha muerto en la carne y ha puesto en conmoción al abismo va a buscar a los que estaban en los abismos esto es precioso para nuestra vida hoy sábado santo meditamos en este día de silencio hacemos esa experiencia con cuantos jóvenes hago yo esa experiencia y lo hago todos los sábados santo de caminar con ellos como los de Maús de ir a una ermita acercarnos hacemos un rato largo de silencio de desierto pues hoy también celebramos que Jesús en el sepulcro muerto baja y desciende precisamente el Señor baja a ese abismo y fijaros que hermoso narra esta homilía del siglo II va a buscar a nuestro primer padre Adán y Eva nuestros primeros padres como si fuera la oveja perdida donde están en el Sheol allí baja allí y quiere absolutamente visitar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte él que es al mismo tiempo Dios e hijo de Dios va a librar de su prisión y de sus dolores Adán y Eva él es el Redentor es tan bonito eso que dice un almo subo a lo alto a la cumbre y allí estás tú bajo al abismo y allí te encuentro esto es bajo al abismo esto es lo que celebra la iglesia el sábado santo descendió a los infiernos porque sigue siendo él es nuestro Redentor en la vida y en la muerte somos del Señor y esto nos llena también el corazón de esperanza aquellos de nuestros primeros padres que esperaban la resurrección de Cristo para llevar a vivir en plenitud una vida porque estaban como aletargado como esos lagartos o esos animales que están durante el invierno que están medio moribundos medio muertos pero que cuando llega y estalla la vida y la primavera llega y estalla la vida pues así estaban nuestros primeros padres aletargados y él va allí y dice preciosamente este texto de esta humilía del siglo II de este gran sábado esperando la resurrección con María donde Jesús baja el Señor baja precisamente abajo a los abismos el Señor teniendo en sus manos las armas vencedoras de la cruz se acerca a ellos fijaros que bonito Jesús baja al abismo baja donde están nuestros padres donde están todos los justos Isaab Abraham Jacob todos los que han vivido justamente pero que como Cristo no había resucitado no tenían todavía la plenitud de la vida y Jesús baja con las armas la cruz sobre todo con la cruz que hemos visto el viernes santo hoy es sábado santo y al verle nuestro primer padre asombrado por tan gran acontecimiento exclama y dice a todos mi Señor esté con todos y Cristo respondió y dice Adán y con tu espíritu las mismas palabras que han quedado en la Eucaristía la celebración de la misa el Señor esté con vosotros y con tu espíritu aquí lo dice Adán y Eva y lo dice mi Señor esté con todos y ha escrito el que responde y le dice Adán y con tu espíritu ve él viene y ha bajado a liberar a los que vivían en tinieblas y en sombras de muerte para llegar a vivir el gozo pleno de Cristo resucitado y tomándolo de la mano fijaros que ternura la de Jesucristo resucitado o todavía esperando la resurrección está todavía en el sepulcro pero va a resucitar pero ya sigue actuando como redentor de los hombres y baja baja al abismo y le toma del amado y añada despierta tú que duermes levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz que hermosísima estas palabras en este sábado santo y fijaros lo que le va a decir el Señor que te lo va a repetir a ti en este sábado santo que estamos viviendo este trido pascual interiorizándolo por dentro para luego crecer en amor y en servicio por fuera dice fijaros que bonito yo soy tu Dios que por ti y por todos los que han de nacer de ti me echo tu hijo fijaros que maravilla fijaros yo soy tu Dios que por ti y por todos los que han de nacer de ti me echo tu hijo y ahora te digo que tengo el poder de anunciar a los que están encadenados salir y a los que se encuentran en las tinieblas iluminados el Señor siempre es nuestro salvador y redentor desde que se encarna en el seno purísimo de María ahora baja a las tinieblas a donde están nuestros hermanos Adán y Eva y con Adán y Eva toda una fila de hombres justos que estaban en el Sheol en los infiernos que es distinto al infierno que es eterno sino a los infiernos y a los que dormís levantaos y a los que dormís levantaos le dice dormís es esa experiencia de letargo que tenían los que están en a ti y a ti te mando despierta tú que duermes despierta tú que duermes y dice fijaros ahora Jesús habla como creador despierta tú que duermes pues no te cree para que permanezcas cautivo en el abismo los que viven en tinieblas y en sombras de muerte en este trido de pascua el Señor resucitado quiere ser nuestra alegría nuestro gozo nuestra paz nuestra esperanza no te cree para que vivieses en el abismo para que vivieses en la oscuridad para que vivieses en la tristeza para que vivieses sin luz para que vivieses aletargado no te cree para eso levántate de entre los muertos pues yo soy la vida de los muertos fijaros que bonito eso es una mirada de las primeras del cristianismo por eso la iglesia la coloca en el oficio de lectura de este sábado santo pues yo soy la vida de los muertos fijaros primero como creador se lo está diciendo Adán y Eva y a todos los hombres justos que estaban en el Sheol levántate obra de mis manos levántate imagen mía creado mi semejanza levántate salgamos de aquí salgamos del Sheol salgamos de ese lugar de muerte salgamos de ese lugar donde estáis adormecidos porque te he creado para la vida porque tú en mí y yo en ti formamos una sola indivisible persona fijaros que bonito es esto el cuerpo místico de Cristo Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo si Cristo ha resucitado nos mete a todo su cuerpo que somos nosotros en esa resurrección y en la vida si Cristo que ha resucitado que es nuestra cabeza resucitaremos nosotros que has visto de camino vamos a decir mañana domingo de resurrección que has visto de camino María en la mañana a mi Señor glorioso la tumba abandonada testigos sudarios y mortajas resucitó de veras mi amor y mi esperanza dice así por ti yo tu Dios me he hecho tu hijo fijaros por ti yo Dios me he hecho tu hijo hijo de Adán y Eva porque él asumió una carne humana que nació en Belén que se encarnó en el seno purísimo de la Virgen que vivió en Nazaret que murió y resucitó esa carne por ti Adán y Eva por vosotros yo que soy tu Dios me he hecho tu hijo por ti yo me he revestido de tu condición servil ha asumido el dolor Jesús y el sufrimiento no ha vivido una vida extraña a nosotros ha sido de los nuestros mira yo repito mucho en los ejercicios espirituales en la contemplación para alcanzar amor algo que también forma parte de mi condición todo lo humano es digno de ser vivido porque todo lo ha vivido Cristo dime que no ha vivido Cristo que lo quiere vivir contigo pero todo lo ha vivido Cristo la soledad la traición de los amigos una familia los problemas el trabajo el cansancio el dormirse rendido en la barca la traición de los que no le querían los enemigos que se enfrentan con él los que le juzgan los que le maltratan por lo tanto todo lo humano es digno de ser vivido Jesús Jesús la ha querido vivir ha querido vivir mi vida para que yo viva la suya este es lo que se dice en la noche de la navidad el admirable intercambio que dice la liturgia no él vive mi vida para que yo viva la suya la vida de gracia la vida de amor él vive mi vida para que yo viva la suya por eso dice que él se ha revestido de nuestra condición servil ha trabajado con sus manos dice el Vaticano segundo trabajó con sus manos amó con corazón humano tuvo un corazón cuando yo hablo del corazón del padre es poesía porque Dios padre no puede tener corazón porque no es hijo humano cuando yo hablo del corazón del Espíritu Santo es también poesía porque el Espíritu Santo no puede tener corazón porque es espíritu cuando Teresita de Lixia habla de que en el corazón de mi madre de la iglesia yo seré el amor la iglesia no tiene corazón humano no puede tenerlo ¿por qué no puede tener corazón humano? porque la iglesia es una institución divina y humana pero no es quien puede tener corazón es Jesús que fue verdadero Dios y verdadero hombre verdaderamente humano y que se hizo humano hasta en todo en todo menos en el pecado por lo tanto Jesús se hizo totalmente vivió nuestra vida amó con corazón humano como dice preciosamente la liturgia de la iglesia y dice el Vaticano II fijaros lo que sigue diciendo esta preciosa homilía que estoy meditando hoy que es sábado santo y que esperamos la resurrección con María yo que estoy sobre los cielos he venido a la tierra y he bajado al abismo por ti me he hecho hombre semejante a un inválido que tiene su cama entre los muertos ha hecho semejante a un inválido que tiene su cama entre los muertos Jesús ha hecho uno de nosotros pasó por uno de tantos y actuando como un hombre cualquiera se rebajó hasta se huminterse a la muerte y una muerte de cruz ha vivido como un hombre cualquiera Jesús ha vivido ha conocido el cansancio y la soledad ha conocido las noches oscuras ha orado de agonía en Gepsemaní ha vivido también la inmensa tentación de que vive todo ser humano lo ha vivido él aunque no tenía pecado como dice la escritura pero se hizo pecado por nosotros entonces en ese sentido vamos ya encauzando y terminando ya por eso dice dice tú que fuiste expulsado del huerto he entregado a los judíos has sido entregado en los huertos y en el huerto he sido crucificado fijaros que hermoso ¿no? a ti que vuelvo a repetirlo porque es precioso ¿no? dice por ti que fuiste expulsado del huerto he sido entregado a los judíos en el huerto y en el huerto he sido crucificado y he resucitado resucitó de veras mi amor y mi esperanza ¿no? he sido entregado a ti por eso es tan importante que descubramos aquí ¿no? contempla los salivazos de mi cara que he soportado para devolverte tu primer aliento de vida contempla los salivazos de mi cara que he soportado para ti para devolverte tu primer aliento de vida contempla los golpes de mis mejillas que he soportado para reformar de acuerdo con mi imagen tu imagen deformada por el pecado ¿no? contempla en este sábado santo recordando con María la vida de Jesús esperando la vigilia de Pascua para explotar de gozo y de alegría ¿no? contempla los azotes en mis espaldas que he aceptado para lidiarte del peso de tus pecados que había sido cargado sobre tus espaldas que está explicando como en este sábado nosotros hoy es sábado santo vivimos la contemplación del viernes santo con María esperando la resurrección contempla los clavos que me han sujetado fuertemente al madero pues los he aceptado por ti que maliciosamente extendiste una mano al árbol prohibido se lo dice a Danieva ¿no? tú que quisiste agarrarte a la manzana para querer ser como Dios pues yo te hago como Dios si participas de mi vida si te entregas si haces de tu vida mi vida ¿no? es precioso esto ¿no? Señor nos llama a vivir con las entrañas de su misericordia a vivir con los sentimientos del corazón de Cristo hoy sábado santo recordando esta homilía bellísima del siglo II dice dormí en la cruz y la lanza atravesó mi costado por el que el paraíso porque en el paraíso dormiste y de tu costado diste origen a Eva mi costado ha curado el dolor del tuyo esto es precioso ¿no? o sea fuimos expulsados del paraíso y un ángel con una espada nos dijo que no entrásemos volvemos a entrar en el paraíso lo dice Jesús porque la lanzada que ha abierto su corazón es la puerta de entrada en el paraíso tus heridas nos han curado hemos dicho ayer viernes santo hoy sábado santo decimos tus heridas nos han curado y en este sentido podemos descubrir con gozo y alegría ¿no? en este sábado santo esperando con María la resurrección esperando que llegue la madre de las vigilias que anochezca para cantar nosotros también resucitó de veras mi amor y mi esperanza por eso el Señor nos dice contempla contempla mi costado abierto como le contemplan Juan junto a la cruz quedó María Juan y la Magdalena los dos carismas de la iglesia que representa Juan carisma petrino María la Virgen representa el carisma mariano el carisma de la santidad de la acogida en la iglesia y sobre todo y esto es precioso también Magdalena representa el pecado la pecadora que quiere lavar su sangre mirando al que tiene traspasado el corazón mi costado ha curado el dolor del tuyo mi sueño te saca del sueño del abismo mi lanza eliminó aquella espada que te amenazaba en el paraíso es precioso lo que está contando el Señor en este descendió a los infiernos al Seol levántate salgamos de aquí el enemigo te sacó del paraíso yo te coloco ya en el paraíso por mi muerte y resurrección está hablando el Señor como Redentor con esta bellísima homilía del siglo segundo donde nos hace recordar lo que vive la iglesia al sábado santo en este día litúrgico que la iglesia durante el día no celebra la Eucaristía sino que espera en la noche para celebrar la madre de las vigilias para decir mañana resucito de veras mi amor y mi esperanza y que ya empezamos a celebrar con ese podíamos decir exuberancia de gestos de símbolos de signos para renovar el bautismo en la noche de la vigilia de Pascua y para decir un sí a Dios y un no al pecado al diablo y a todo aquello que nos aleja de Dios yo te coloco no ya en el paraíso sino en el trono celeste te prohibí que comieras del árbol de la vida que no era sino imagen del verdadero árbol yo soy el verdadero pan de la vida yo que soy la vida y que estoy unido a ti yo que soy la vida y estoy unido a ti coloqué un querubín fielmente que te vigilará ahora te concedo que el querubín reconociendo tu dignidad te sirva claro es como una especie de historia de toda la salvación que Jesús le está diciendo a nuestros padres a Danieva y a todos los que saca del Sheol para que vivan en plenitud la salvación que inaugura Cristo sobre todo merecieron en plenitud la vida resucitada con Cristo yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí aunque haya muerto vivirá y todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre el trono de los querubines está preparado los portadores atentos y preparados el tálamo construido los alimentos prestos han envallecido los eternos tabernáculos y moradas han sido abiertos los tesoros de todos los bienes y el reino de los cielos está preparado desde toda la eternidad Cristo ha muerto y ha resucitado hoy sábado santo con María nuestra madre esperando la resurrección todos los cristianos tantos miles de jóvenes como hoy también en sus pascuas juveniles o en sus parroquias o preparando en sus lugares un momento de encuentro están preparándose intensamente para vivir el tiempo litúrgico más importante del año el triduo pascual histórico celebramos la pascua todos los días en la misa cada misa que celebramos es pascua celebramos todos los domingos la misa semanal con la misa semanal la pascua semanal la pascua semanal es el domingo el día del Señor y celebramos el triduo pascual histórico siempre en el entorno de la semana santa en el corazón comenzando como hemos comentado estos días con la misa de Inchena Domine la cena del Señor con el viernes santo y hoy que es sábado santo esperando la resurrección con María la vigila de pascua nos va a introducir en los grandes misterios preciosos del amor de Dios nos va a introducir para renovar nuestro bautismo los catecúmenos que se han preparado domingo tras domingo con estos domingos de cuaresma ahora entran en la noche de pascua entran en la vigila para elegir el bautismo para comulgar también por primera vez y para también ser confirmados nosotros renovamos las promesas del bautismo por eso podemos terminar este día en este hoy sábado santo esperando la resurrección con María renovando también cada uno de nosotros las promesas bautismales ojalá podamos fruto del trido pascual vivir intensamente los misterios de la muerte y la resurrección de Cristo y digamos que creemos en el Padre que creemos en el Hijo y que creemos en el Espíritu Santo y que le pedimos al Señor que nos ayude a vivir intensamente los misterios de su muerte y resurrección hoy es sábado santo con María nuestra madre vivimos los misterios bellísimos de su muerte y de su resurrección con María esperamos la resurrección de Cristo para poder decir una y otra vez resucito de veras mi amor y mi esperanza junto a la cruz de Jesús estaba su madre y de pie junto a ella el discípulo amado Jesús poco antes de morir al verles les llamó y con todo su amor les dijo así mujer ahí tienes a tu hijo ahí tienes a tu madre y desde aquel momento la tomó como una entre sus cosas mujer ahí tienes a tu hijo ahí tienes a tu madre y desde aquel momento la tomó como una entre sus cosas como una entre sus cosas a tu hijo la tomó la tomó de mi